Como administradores, podremos acceder al apartado de configuración. Pulsando sobre la parte superior derecha y seleccionando ajustes, podremos configurar diferentes variables como grupos, usuarios y DLP. Accederemos a Usuarios. Desde aquí pulsaremos sobre Crear usuarios. Introduciremos sus datos personales y seleccionaremos los permisos que queramos que disfruten dentro del panel de Transfer y en la propia herramienta. Desde este mismo panel podremos activar y desactivar usuarios al igual que reenviar los correos de bienvenida o restaurar las contraseñas. Si queremos que varios usuarios formen parte de un grupo, pulsaremos sobre Grupos y clicaremos sobre Crear grupos. Introduciremos un nombre para el grupo, añadiremos los usuarios que queramos incluir en él y pulsaremos sobre Guardar. A continuación, pulsando sobre DLP, accederemos al panel donde podremos configurar el módulo de fuga de información. Podremos configurar diferentes paquetes de reglas para diferentes grupos. Seleccionaremos el grupo y procederemos a activar cada una de las reglas que queramos activar. Podremos hacerlo por Dominios destinatarios o emisores, por nomenclatura del fichero, por el tipo de fichero o por el contenido del fichero. Configurar una regla es tan sencillo como activarla, pulsar sobre el icono más e introducir la expresión regular. Justo debajo encontraremos siempre un ejemplo del cual debe ser la lógica de esta expresión regular para poderla configurar correctamente.